Este es un 2013 Toyota Corolla. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, control de audio en el volante, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.